Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos un pack de los chicos de 3D Miniature World, en este caso tenemos un pack de tokens compatibles con el juego Fossilis. Y vamos a enseñar el contenido de esta cajita. Lo primero que tenemos aquí es el token inicial que han hecho ellos, fijados, se ve como el mosquito ahí en el ámbar, muy guay. Creo que ya lo mostré en el cómo se juega en sí del juego, pero es muy visual, está muy bonito y además está guay. Luego tenemos aquí los tokens del cuarzo, creo que eran. Ahí lo tenéis. O la arcilla, no me acuerdo muy bien, creo que eran los materiales que necesitábamos para poder hacer algunas tareas y demás. Que bueno, pues traen un montón de estos. Y luego tenemos unos contadores y los mipples para cada jugador en distintos colores. Los tenemos en amarillo, en azulito, en gris, verde y en morado. Y bueno, pues cada uno tiene tanto su mipple, que es un investigador, bueno, un paleontólogo o algo así, rollo Indiana Jones, muy guay, con el sombrerito y el pico. Y también tenemos aquí, pues, el contador, creo que este era el contador de puntos y demás. Y bueno, pues tenemos uno para cada jugador. Muy chulo, la verdad, es un pack muy guay, que pues, hombre, le añade ese toque de luxe a las partidas del Fossilis, que siempre se agradece. Así que nada, estos son los que han hecho los chicos de 3D Miniature World. Os dejaré un enlace en la descripción, obviamente, para que paséis por la web y miréis los productos y demás. Y nada más, si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada, ya en lo último recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! Noturno, canal patrocinado por...